Y ahora llega la criticona de la mano de los indivinables, Caputín Camina por la calle chimoseando, a todo el mundo le vive criticando A la mañana, a la tarde y a la noche, de su boca solo salen rocoches Cuando voy a su casa a visitarla, me critica porque quiero besarla No le gusta nada que le propongo, por todas las cosas siempre me manda el pongo Criticona, me dice la gente, criticona, no te quiero más Criticona, me tienes cansado, titicona, yo la vivirás Camina por la calle chimoseando, a todo el mundo le vive criticando A la mañana, a la tarde y a la noche, de su boca solo salen rocoches Cuando voy a su casa a visitarla, me critica porque quiero besarla No le gusta nada que le propongo, por todas las cosas siempre me manda el pongo Criticona, te dice la gente, criticona, no te quiero más Criticona, me tienes cansado, criticona, yo la vivirás Criticona, me tienes cansado, no te quiero más Criticona, criticona Criticona, criticona 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 Outro Gracias por ver el video.